Historia que te hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos ya aquí, que vemos y de cerca, los llaves hasta aquí. Que vemos tu camiseta, que nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Gracias por ver el video.